Muchachita Tienes como un gorrión que por la mañana Cantará una canción en mi ventana Te enciendes mi pasión, tú llenas mi alma De un fuego abrazador que nunca se apaga Cada tarde fumando yo te espero Como sombra en la esquina de tu calle Soy feliz al besar tus labios frescos Y rodeando con mis manos tu talle Y soy feliz así Andando junto a ti Y al ver tu pelo me he sido por el aire Y al ver tu pelo me he sido por el aire Y al ver tu pelo me he sido por el aire Música Y al ver tu pelo me he sido por el aire Muchachita Te quiero tanto que si un día me faltaras Sé quedar en silencio mi guitarra Tu eres la nueva luz de una esperanza Que brilla bajo el sol de tu mirada Y es tan grande el amor que por ti siento Que no existe un momento de mi vida Que te borres tu de mis pensamientos Siempre vas en silencio mi corazón Siempre vas en mi corazón prendida Y vivo para ti Tan solo para ti Cuando se ama De veras no se olvida Cuando se ama De veras no se olvida Cuando se ama De veras no se olvida Muchachita Y que te borres tu de mis pensamientos Y que te borres tu de mis pensamientos Gracias.